hola familia esto es unboxing plus te voy a hacer una pregunta no sabes cómo poner tus suscripciones en público a través del pc no te preocupes te voy a enseñar de una manera muy fácil y muy sencilla cómo se hace para que puedas aparecer en directos para que puedas participar en sorteos ya que tu suscripción el dueño del canal a que hace el sorteo va a ver que te ha suscrito y así poder participar en los mismos no te preocupes esto es un unboxing plus y te voy a enseñar cómo funciona venga esto es muy pero que muy sencillo veréis qué fácil nos vamos aquí arriba donde tenemos nuestro logo se despliega este canal bueno pues nos vamos donde pone configuración y hay una tuerca en el lado contrario nos vamos a privacidad nada y aquí vosotros tenéis que tener este circulito azul y esto significa que las vuestras suscripciones están privadas vale simplemente tenemos que hacer es darle que se ponga en gris y ya tendremos nuestras suscripciones como públicas y así poder aparecer en sorteos en directos en todo esta es la manera muy fácil y muy sencilla a través del pc si lo que lo quieres hacer es hacerlo a través de tu smartphone de la app de youtube en nuestro móvil que a dejar la esquina superior derecha como siempre una tarjeta que explico cómo se hace a través del móvil y nada esto es todo el vídeo es un vídeo cortito pero muy pero que muy fácil y sencillo nada si tienes alguna duda lo dejas abajo en los comentarios además suscríbete a este canal y aprieta la campanita para no perderte mis siguientes vídeos espero que te haya servido si ha sido así manita arriba nos vemos la semana que viene un nuevo vídeo ser felices